Hola, soy Marcela Ocheco, directora de la Escuela Primaria Municipal, Emma Pérez Ferreira. Mi nombre es Claudio Aujarriague, soy director de la Escuela Municipal Secundaria de Vicente López, Pablo Albarracín de Sarmiento. Soy Gabriela Carvallido, soy la directora del Jardín Maternal Nº 6. Es el abrir la puerta todos los días y recibir a nuestros estudiantes, que nos den un saludo y un beso a cada integrante del equipo. Es ver cuando se concretan los proyectos, desde la cara de alegría de los más chiquititos cuando ingresan a la cara de alegría de los más grandes cuando egresan y ver la satisfacción de los docentes y las estudiantes cuando se concretan los proyectos que van generando durante todos estos años. Poder liderar proyectos y formar equipo, me parece que hoy los docentes son la clave para liderar esos procesos y mirar a las infancias desde esas individualidades. El seguir progresando y el seguir poniendo en valor a la educación. Creo que desde este rol se pueden hacer cambios profundos en la educación y darle lo mejor a nuestros estudiantes. Es la fuerte convicción de saber que la educación puede transformar una sociedad, puede transformar un país. El poder trabajar en la mejora, me parece que los proyectos tienen que ver justamente con formar equipo y poder ir monitoreando lo que vamos haciendo teniendo en cuenta el derecho de cada uno al aprendizaje, el derecho a aprender y lo importante que hacemos haciendo escuela, mirar a cada uno en su individualidad y a la comunidad como partícipe necesario en esta escuela democrática. En el día del director les deseo un feliz día a todos mis colegas y también a todos los equipos que nos acompañan para que la escuela sea un lugar de aprendizaje y oportunidades. Música 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 Música